Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Y en el mundo de la magia y la energía, una de las grandes protagonistas siempre son las plantas. Y no solamente en el aspecto culinario tienen gran importancia, tal es el caso del ajo. El ajo se le atribuyen cientos de propiedades benéficas para el organismo y también un sabor muy especial para las comidas. Pero en el mundo de la magia y la energía, el ajo es una de las plantas más poderosas, ya que se le atribuyen poderes exorcistas. Y también se cree que el ajo es uno de los elementos que tiene la capacidad de alejar muy malas vibras. Y también en el folclor popular se cree que el ajo es el enemigo número uno de los vampiros y las brujas. El ajo tiene una vibración altísima y en muchos sentidos positiva. ¿Verdad o mentira? Usted tiene la última palabra.